3, 2, 1 ¡Diviérnate! 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 ¡No puede ser! ¿Quién podría competir con todos los móvulos de inventos? ¡Nadie! Ya cuando tenía 11 años, había creado 17 inventos más que cierto niño genio del futuro, cuyas iniciales son... ¡Jimmy y Neutrón! ¿Qué? ¡Ay, bebé! ¡Fin del primer acto! ¡Bravo! ¡Bravo! Disculpe, señorita Ave, pero esta dramatización de la vida de Da Vinci está completamente llena de mentiras y falsedades. ¡Ah! ¡Está celoso porque era más brillante que tú! ¡Tranquilo, Jimmy! A mí algunos genios tardan más que otros en destacar. ¡Sí! ¡No es tu culpa ser lento! ¡No soy lento! ¡No tengo tiempo para investigar! ¡Entre la escuela, los amigos, la familia, jamás estoy en el laboratorio! ¡Los lentos dan las peores excusas! ¡Ah! ¡Y ahora el segundo acto de Leonardo Da Vinci! ¡No se puede evitar! ¡Las tres! ¡Se acabó la clase! ¡Ahora nunca sabremos si Da Vinci pudo lograr sus demás inventos! Jimmy a Goddard. Te ve en la escuela y trae el cohete. ¡Gracias, Goddard! Venciré el récord de inventos de Da Vinci cuando tenga más tiempo libre Y solo hay una persona que pueda ayudarme Mi escáner actualizado en línea Ahí está, sujétate a la órbita de la Tierra Sí, hola, hablo a las Naciones Unidas Estoy buscando al embajador Rosado, Rosado de la Colina Espere Oigan, Rosado de la Colina ¿Ya oyeron? Rosado de la Colina Perfecto ¿Qué? No te había visto, clon malvado ¿Qué estás haciendo? Nada bueno, supongo Así es, Doc ¿Y cómo te ha ido de mer cabezón en la Tierra? Vine a ofrecerte una opción, clon Sométete a la desmalignización o te congelaré ¿Cómo congelaste a los otros clones? Esto es horrible ¿Cuál era la primera opción? ¡Joder, cuidado! Adiós, señor de los tontos ¡Qué torpes! Esto es primera clase ¡Mónito diseño! Tu cerebro clonado es muy impresionante ¿Cómo la ves? Soy listo y guapo No, no, oye Desmalignizar ti sería algo bueno Así podrías llevar una vida plena y feliz Lo siento, cabezón Mi vida ya es plena así como está Empieza a rezar, Doc ¡Odio a este enano! En cuanto te desmalignice podrás empezar a suplirme Y yo aquí tuplicaré mi volumen de inventos Mira, Doc, nos podemos arreglar ¿Qué vas a querer, eh? ¿Chicles? ¿Plutonio? Tranquilo, la desmalignización no te dolerá Aunque notarás atracción por gatitos y arcoiris Oye, me queda claro ¿Por qué quieres aumentar tu volumen de inventos? ¿De qué hablas? Digo, himno rayo Rayo encogedor Es lo mismo que tenías la última vez que estuve aquí ¿Qué te pasa, genio? ¿Se te acabaron las ideas? Yo tengo muchas ideas nuevas ¿Cómo cuál? Bueno, como mi duplicador de campo Hizo obsoleto al método de clonación Para mí todo esto es un montón de basura, carnal Ah, sí, bueno Mira esto Goddard, graba una prueba Cada objeto físico crea su propio campo Desmalignizador En vez de copiar al objeto Esta belleza copia el campo cuántico del objeto ¿Qué tal? Duplicación de campo directa Vaya, vaya Te admiro, Doc En realidad sí eres muy brillante Por desgracia Todo aquello que duplica Se desaparece en el olvido Pero lo arreglaré Bien Es hora de desmalignizar Sabía que lo ibas a comprender Como sea Esto lo hizo justo a todo Muy bien Iniciando desmalignización Ahora Ciclo de encuentro Quiero que seas mi mejor amigo ¿Cómo te sientes, clon? Feliz como lombriz Y no me apena decirlo Tenías razón, Jimmy No ser malvado es maravilloso Goddard Creo que ya tenemos un clon desmalignizado Ah, Jimmy Gracias, gracias Muchas gracias Oye, voy a encargarme de ser tú enseguida Tú trabaja en tus inventos Chayito Muy bien Manos a la obra Ay, cielo Llegas a tiempo Para ayudarnos con el jardín Toma unos cuantos ácidos Y ayúdanos, Jim Jam ¿Qué tal mejor esto? Tú eres un áfido, viejito Jimmy, ¿qué crees que estás a... Y tú serás una regadora de césped Me voy a divertir Oye, Jimmy ¿Puedes hacer que la escuela termine a las 10.45? Sí, y cada segundo jueves Puede ser jueves de burritos Uy, burritos Buena idea Pero antes ustedes creerán Que son dos colistas hermosas y talentosas Ya no voy a querer Shuba, Shuba Tú ya no voy a querer ¿Ya viene el bar? Muy buena, Neutrón Sí, es clásica, Jimmy Caballeros, son marinos de la armada ¿Están listos para recibir órdenes? Sí, señor Al suelo y denme 400.000 Sí, señor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Podría acostumbrarme a esto Terminé, Goddard El primer cortador de vello nasal multidimensional Solo han pasado unas horas y ya completé tres inventos Venceré a darme un poco con toda facilidad Será mejor que anevice a mi clor Box, sistema de vigilancia en línea Uy, Sir Francis Bacon, dame más jarabe Como usted ordene, reina Elizabeth ¿Qué? ¿Qué? Oye, tú Tú eres un guapo modelo de bikinis Pose O pose Perfecto Buen ángulo Y el mejor No, sigue siendo malo ¿Cómo? Ese clon es un dolor de cromosomas ¡Despierten ya! ¡Ay, Jimmy! ¿Qué está pasando por aquí? No puedo explicarte, mamá Tengo toda una ciudad que despertara ¡Ay! Me alegra que haya terminado Aunque esto sabe muy sabroso ¿Por qué salgo con estrellas de rock? Porque puedo No ¡Guau! ¿Qué me hiciste, Neutrón? Ya no soy tan hermoso Espera Sí lo soy ¡Nueve mil cincuenta y dos! ¡Nueve mil cincuenta y tres! ¡Nueve mil cincuenta! ¿Por qué ya no siento mis brazos? No sé Todo me... ¡Yo me voy a querer! Shuba, shuba, huyo ¡Carl Sheen, esto es importante! Estoy buscándome ¡Ultra! ¡Qué profundo! ¿Ya has hecho yoga? No, literalmente ¿Cuándo fue la última vez que me vieron? Ya no te acuerdas, Jimmy Estuviste aquí hace diez minutos Ibas al laboratorio ¿Ahí? ¡Ay, no! ¡No! Mientras el tonto no está Los clones juegan, ¿no, perrito? Estás en problemas, clon Aléjate de ese duplicador Ay, perdóname No se puede En esta insulsa ciudad tuya No cabemos nosotros dos No, no sabes lo peligroso que es Ah, yo creo que sí ¡Hasta la vista, baby! Tranquilo, Goddard Se le olvidó mi cohete ¡Ah! ¡Cómo me cae gordo ese clon! ¡Yujú, Jim Jam! ¿Listo para visitar ese nuevo planeta en el cielo? ¿Planeta? ¿Cuál planeta? Es hermoso, aunque tenebroso y nebuloso Goddard, el telescopio ¿Qué hizo? ¡Clonó a la Tierra! Mi clon malvado debió usar el duplicador para clonar la Tierra Déjame ver, déjame ver ¡Ay, está clonada! Ah, Jimbo Este es otro de tus hologramas No, papá Eres tú Tu campo electromagnético fue dividido Te estás desvaneciendo ¡Oh, cielos! Lo mismo me pasa a mí Y a Goddard Es que el campo electromagnético de toda la Tierra fue dividido Pero yo estoy sólido El Jimmy malvado me excluyó del proceso de clonación Seguro que no quiere más Jimmys persiguiéndolos ¡Ay, mírenme! Soy ligero como una pluma Solo tengo 90 minutos para recuperar el campo y revertir el proceso antes de que todos se desvanezcan Este contraimán solidificará mi cohete Destino... La Tierra clonada El Jimmy malvado debe estar en este planeta Si lo encuentro, podré acabar con esto ¡Qué extraño! El clon de Retrovino parece una copia exacta ¡Que tengas un mal día! ¡Vete a traír espárragos! No es posible El Jimmy malvado logró que la Tierra clonada fuera tan mala como él Me mezclaré Sí, soy malvado Sí, soy malo ¡Cuidado! Jovencito, eso fue algo muy valiente y cortés ¡Ya eres un psicópata! ¡Auxilio! ¡Un bueno! ¡Auxilio! ¡Alto! Creo que se fue por aquí Bien, este lugar es inseguro, antihigiénico y está lleno de gérmenes Felicidades, aprobó la inspección sanitaria Estoy para molestarlo Sí Bienvenido a Sam's ¿Qué se te antoja? Sí Aros de ciércol, tacos de cerilla Quiero lo de siempre Aquí está Un helado doble de alas de murciélago Delicioso ¿Tú crees? Debería saber que apesta Sí Oye, ¿seguro que eres malo? ¿Quieres al malo, gordito? Te voy a dar maldad Toma eso Y esto, y esto Y esto para tu mamá Y esto para ti ¿Alguna pregunta? Oh, no, no Eres malo Ya lo vi Sí Oh, no, sí Recuérdame, gordis ¿Cuándo me viste por última vez? Hace como media hora Hasta dijiste que ibas a la escuela A la escuela, eh Gracias por nada Estorboceboso y gelatinoso Vete Y no vuelvas nunca Muy bien ¿Quién pidió piedras de riñón en menta? El mal conquista El mal conquista No hay rastro de mi clon por aquí Y solo él puede conducirme al campo